¿Cómo estás, Peteco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, compañero. ¿Vas de camino? Igualmente. Bueno, acá estamos agitando esta canción tuya que tanto nos nombra y conjuga un poquito esto que Barrio Adentro quiere ser, ¿no? Esta historia nuestra de moverse. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te tratan los días? ¿Cómo va tu vida artística? Pues bien, tranquilo, he podido finalmente poner nuevamente en marcha el trabajo con toda una organización que había dejado de funcionar por la pandemia y me ha costado mucho volver nuevamente a cobrar lo que venía cobrando, más o menos, a estabilizarlo ahí, a volver a trabajar con todo el grupo. Recién lo he logrado ahora enero, febrero y ahora marzo y abril. Interesante esta identidad de laburante que rescatás en este relato, ¿no? Y que también te pone muy de cerca de la realidad de muchos y muchas que hoy les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo una forma muy personal de llegar adelante lo mío. Nunca he estado en una tendencia de ganar dinero, por ejemplo, y eso me ha costado que en el tiempo de la pandemia yo no haya tenido ahorros, por ejemplo. Claro. Entonces, encima de no tener ahorros un año entero sin poder trabajar, y yo he tenido que salir a trabajar, a lo mejor de ganar diez a ganar uno o dos, o dos. Claro. Y me ha costado hasta casi fin de año, el año pasado, ponerme a como de cerca de diez de vuelta. Claro, claro. Mientras los que han tenido espalda, los que han tenido espalda, los que nunca se muestran y hacen una vida de estrella, eso hoy en día cobran el doble, a veces lo venían cobrando al comienzo, antes de la pandemia. Claro. Un laburante de barrio cuando tiene estos problemas, se compra un vino, se sienta ahí, pone dos sillas plásticas, y pone a todo lo que da un sillo de chacarera tuyo y pasa así la vida. ¿Vos qué hacés cuando te pasa esto? No, yo salí, salí. Salí a laburar. Hemos trabajado en el lugar donde hemos cobrado 30.000 pesos. Claro. 50.000 pesos, 10.000 pesos. Entonces, yo pensaba, ¿no sabes que soy un poco ingenio también? Porque yo pensaba que ese hecho de que alguien de una referencia, como siempre me dicen, como yo, haya salido con la gira de los 100 pueblos a trabajar de esa forma, donde, como te digo, eran amigos, ¿viste?, que armaban algo y para que nosotros podamos ganar algo. Entonces, yo quería ver a otros que salgan también, pero no he visto a nadie. Te presento a Eugenio Perronea, profesor, amigo, y también medio vecino tuyo, porque Eugenio está en San Antonio de Pagua. Sí, y te escuché cantar, Penteco, vos y tu grupo en la Plaza Fuerza Aérea, en Ituzangó, al lado de Merlo. Este, una noche que organizó la Casa Fuerza Aérea, en Ituzangó, a mí me dio grupos a cantar y vos cerrabas. Y, la verdad que era tan lindo escucharte ahí en la plaza. En la plaza, sí. Sí, muy bonito. Qué lindo que estuvo eso, ¿eh? ¿Qué fue lo más fuerte de este reencuentro con la gente, de esta gira de los Cien Pueblos, de este volver a hacer jugular la guitarra, andar de un lado para otro, quizá con un mensaje tan básico como que nos merecemos reír, cantar, vivir, ¿no? Bueno, pero creo que quiero destacar cada lugar donde hemos andado, lugares donde actuamos para 50 personas, 50, 100 personas, hasta 200, pero parecía un festival para nosotros eso. El entusiasmo que había, el cuidado que había, y todo lo que nos hicieron sentir bien, porque eran gente que quería vernos a nosotros, a riendas libres. Entonces, esos lugares fueron emocionantes. Y después, por supuesto, ya en este verano, haber estado en Cusquín, haber estado en la Salamanca, en el Festival de la Salamanca, y hemos andado por distintas provincias, Festival de la Tonada, en Tunayán, también muy grande, muy lindo. Y siempre las presentaciones en el Gran Buenos Aires son espectaculares. Son espectaculares porque ahí se junta el público mío, digamos, el que me ama. Sí, claro, y al que yo amo también, porque es parte de mi pasado, de pronto estar, no sé, en San Francisco Solano, viste donde vivimos nosotros, vivimos en Villa Caraza, vivimos en Villa Pestey, vivimos en el barrio San José de Morón, y ahora en el Paso del Rey. O sea, en Gran Buenos Aires, en Quilmes también. Mirá, yo sabía eso. Así que, el Gran Buenos Aires es una pertenencia muy, muy fuerte para mi memoria, para mi forma de ser, de ser también quien soy, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decir que yo llevo las dos culturas en mí. Ninguna es más fuerte que la otra, ni ninguna es menos que la otra. Las dos culturas, la del Gran Buenos Aires y la cultura santillueña, la llevo en mí. Eso de quichuista urbano. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que, en el caso mío, no ha sido traumático, porque yo he tenido que, hasta el día de hoy, tener que seguir teniéndola todos los días, pero, inconscientemente, la cosa familiar ya se había intentado en mí. Sin que nadie hable de eso, sin que nadie haga algo en especial para eso, porque mi viejo no era que me preparaba, este, como un padre ávido, no era que el hijo de que el hijo le traía de artista, para nada. Y yo hacía la mía también. A mí me gustaba estar con mis amigos en Morón, que es la parte donde ya, y cuando tengo 10 años, entonces, a partir de ahí, ya agarré la calle con mis amigos. ¿Viste? Todo el día en la calle. Sí, ir a la escuela y de ahí a la calle, a jugar al fútbol, a hacer el estado, a jugar la bolita, lo que venga. Entonces, y lo mejor, lo mejor de la vida es la entrada a la adolescencia. Claro. No, entonces, todo eso lo viví, lo viví en Morón, y lejos de, lejos de la idea de estar en un escenario. Mira, mira. Fue hermoso para mí eso, porque de pronto estuve en un escenario y ni me di cuenta. Y a partir de ahí, yo ya sabía que tenía, que había entrado en una historia que ya estaba, que era la historia de los Carabajal, de la familia. No me quería volver atrás. Qué bueno. Por más, por más, mirá que las he pasado, ¿eh? He pasado cosas de hambre y de perdida, sobre todo, ¿viste? De sentirme en Buenos Aires de la peor manera, en cuanto a tristeza, ¿viste? Y de no tener nada, sin embargo tenía la... Yo era de los Carabajal, no me podía volver atrás. Eso era una cosa que era un camino que habían abierto mis viejos con Agustín, y que tenía una historia. Entonces, ¿qué? Me iba a ir a buscar un trabajo de... De mecánico. Dice, no, tenía que aguantarla. Y mi viejo me dijo una vez, no te bajes del tren, ni siquiera estirás las piernas, me dijo. Dice, por nada del mundo te bajes del tren. Porque si te bajas, no puedes perder el tren. Claro. Al primer descuido lo pierdes. Lo pasó a mucha gente que se bajó, por ejemplo, en Rosario, a comprar algo al boliche al frente, mientras el tren hacía una maniobra para salir de vuelta para el lado de Buenos Aires, y lo perdieron al tren. Quedaron ahí, claro. Quedaron ahí. Eugenio, te va a hacer una pregunta. Ya barataba con esto del tren porque me pasó. Me pasó en un micro de bajarme, ir a comprar y volver, y no estaba. Y yo tenía que llegar a... Dice, no te bajes del micro y del tren y no estudiar la suerte. Sí. Es el consejo. Sí, me da ganas de estudiar algo de tu vida, porque, viste, uno se ilustra así con comentarios sueltos, imágenes, canciones. Los Carabajal, la fiesta de los Carabajal a San Santiago, amigos que fueron. Pero no me había llegado todo este recorrido del conurbano, que sintetizasen esas frases que sintió, que citó Diego recién, que es tuista urbano, tu adolescencia morón. Yo, claro, lo ignorante de todo eso, te veía como un santiagenio, un buen folclorista, que lo sos, pero no sabía todo esto otro recorrido. Claro, es un caso común, es un caso común, entre el provinciano, entre el santiagenio, es un caso común, y a la vez, es un caso único. Yo, hoy en día, puedo decir que es un caso único, porque, digamos, si yo encaro, por darte un ejemplo, encaro Peteco de Buenos Aires. ¿Viste? El disco Peteco de Buenos Aires. Claro, sí, sí. Encaro, encaro un repertorio y lo canto. Sí. Lo grabé con Hugo Rivas y Hugo Pane. Hugo Pane, en un momento que estábamos hablando, él me dijo, ¿sabes qué pasa? Vos tenés musicalidad. Por supuesto, no sos tanguero, me dice, pero como vos sos músico, lo vas a servir. Claro. Entonces, yo me paro frente al rock, hoy en día, y a mí me llaman la gente del rock para grabar, me llaman para que yo ponga el violín mío, que es un violín sin técnicas y ni siquiera lo toco hoy en día casi. Y sin embargo, me llaman para que yo le ponga este algo. Bueno, entonces, por eso yo digo que yo llevo las dos culturas, las llevo todo el tiempo y siempre por igual, mezcladas totalmente ya, hoy en día, en mi vida. La versión más linda que escuché de Vagabundián, de Serrán, es una versión tuya con Romero. Ah, sí, Vagabundián. Sí, la cantábamos, la estábamos cantando a veces en las actuaciones. Sí. Sí, muy linda es. Y también hice la versión de Mediterráneo, por ejemplo. Claro. O algún tema de Spinetta que también te mandás. Sí, los libros de la Dona Memoria, la de Cerati, el tema de Cerati. Y en el contexto histórico en lo que nos pasa hoy, que es tan singular, tan particular, ¿cuál de tus temas crees que un poco puede servir de aviva al alma para esto que vivimos hoy? Y vos sabés que últimamente a mí me ha estado pasando que me cuesta mucho creer hoy en día, ¿no? Sí. Y a la vez tengo en claro cómo la veo yo, cómo veo el mundo yo y cómo veo la humanidad. Y entonces trato de no ser pesimista, ¿no? Trato de no ser pesimista, pero la verdad que no lo veo bien al tema. Entonces no quiero solamente hacer una canción donde tenga ese optimismo de canción, ¿viste? El escribillo para arriba, esas cosas ya no me van a mí. Entonces me cuesta mucho escribir, aún así he escrito cosas que me han parecido que valía la pena realmente tirar esa onda. He hecho una canción con Teresa Paroy, por ejemplo, muy linda, que se llama Gloria al Amor, que se podría decir desde ese punto de vista, y dando una onda profunda de amor hacia todos, una conciencia elevada, se podría decir, en la poesía de Teresa. Y en la música he tratado de que se acorde con eso, pero cuesta, cuesta hoy en día. A mí por lo menos. Sí, sí, claro. ¿Cuál? Si no se te da por algo así optimista, vamos para adelante, pero de todas formas salen expresiones de adentro como esto que estás diciendo, más profundo, más amoroso. ¿Pensaba en esos mesitales en lugares secos? Lo que pasa es que no trato de ir a la sinceridad mía. Eso le impide, por ejemplo, que de pronto si alguien tiene una idea que es una fantasía, por decirte, una fantasía linda de un lugar como puede ser Puente Carretero, por darse un ejemplo. Sí. Entonces, ahí sí acepto, yo no la escribiría, pero acepto y acepto de acompañarla con una buena música para enaltecer algo tan simple y termina brindando muchas satisfacciones como Puente Carretero, una escogedera Puente Carretero que es la letra de mi viejo, una letra que yo jamás la hubiese escrito y sin embargo es una escogedera que nos identifica y nos representa en muchos lugares del mundo. O sea, me tengo que hacer cargo de eso también. Claro, totalmente, totalmente. Y haciéndote cargo, ¿cuál es el tema que vos decís? ¡Fuá! ¡Mira lo que hice! ¿Cuál de tus temas es el que más te asombra y el que vivís así con... justamente con eso, con la sombra? Tengo, tengo, tengo varios, porque de cada disco yo he hecho trabajos que para mí en un punto algunos han sido no escuchados porque se requiere, ¿viste?, de cosas. Yo me doy cuenta. Los trabajos míos y los temas requieren de... por lo menos de una mínima tensión. ¿Sí? De sentarse, ¿viste?, de masticar un poco la letra, lo mostramos que se habla varias veces. Entonces, ahí en ese punto está, no sé, la canción Los Caminos Tantedeños que hicimos con Juan Carlos Parabajales. para mí es... es dolorosamente mágica esta canción. Y sin embargo no... no trascendió, ¿viste? No... Dijiste dolorosa... ¿Eh? Dijiste dolorosamente mágica. Sí, dolorosamente mágica. Mira. Y el dolor, ¿por dónde viene? Y el dolor viene de la realidad de los caminos tantedeños. Claro. Dice, el tantedeño se aleja siempre mirando para atrás, ¿viste?, mirando... que se aleja de Santiago y a la vez, hoy en día, ya tiene el estigma de ser un pueblo caminante, pero siempre buscando el pan. ¿Qué te co... Siempre a llorarlo. Claro. Siempre sabiendo que va a volver y que va a salir allá, dices, con las cosas que ya no están. Claro. Claro. ¿Y a vos, a dónde te gustaría volver? A mí me gustaría, de pronto, hacer algo en Santiago, ahora. Y me gustaría hacer algo en Santiago ahora que puedo. Sí. Pero, por ejemplo, yo no tengo una casa en Santiago, no tengo una propiedad, si quiero decir. Entonces, aquí logré, en mi propiedad, logré comprar una casa en Moreno y logré afincarme en este barrio, ser de este barrio, pertenecer, me conocen, soy un vecino, me ven comprando todos los días aquí en la barriolería, andando, mis hijos, mis hijos salen a jugar a la plaza, a la calle. Entonces, este para mí es mi lugar, ¿no? digamos, si la vida, el final de la vida se encuentra aquí, para mí estaría bien también. Pero, me gustaría, me gustaría, me gustaría poder tener un espacio en Santiago, donde realizar cosas, mientras pueda, y que sirva también para, para que yo pueda tener un lugar para dormir, ¿viste? Claro. Y comer. O sea, un espacio para vivir tranquilo, en algún momento del año, y en algún momento del año estar aquí en Buenos Aires, o viajar constantemente. estar tres meses allá a cinco meses estaría bien. Claro, porque, ¿sabes qué pasa? Los hijos míos tienen trece años. Entonces, hasta los dieciocho años, ellos, eh, van a estar todavía en, con una dependencia que se quiere conmigo. Sí. Y yo también con ellos, ¿no? Sí. Y yo por amor y por, por locura. Pero, pongamos, cinco años y se faltan todavía. Entonces, como para decidir de, esta onda de volver a, a, ya, de definición, entre Santiago, no, ya, no nos preocupa eso a mí. A mí me gustaría tener un lugar para hacer cosas allá y vivir entre Santiago y Buenos Aires. Claro. ¿Pero qué? Que haga agua al lado. ¿Qué es la patria, Peteco? ¿Qué es la patria? ¿No? ¿Qué es la patria? ¿La patria qué es? Sí, la patria es el sentimiento hacia, hacia el lugar de donde, de donde uno es, eh, lo más puro posible, lo más, eh, honesto posible, eh, lo mejor posible, eh, entonces, eh, el tema para mí radica en que, eh, hay, como hay, cada ser humano, hay distintas formas de, de saber o de sentir que, que puede ser la patria. Eh, yo, sin haber estudiado, ¿cómo son las cosas, no? porque yo hice séptimo grado, un par de años de la secundaria y nada más. Y no tengo títulos ni nada, pero eso, eh, no es ninguna problemática para hoy en día conocer bien la historia de la Argentina, eh, cómo ha sido, cómo ha sido la administración de la inglesa, cómo ha sido el 1810, el 1815, la, la, la expedición, las revoluciones, eh, libertarias de San Martín, de Belgrano, al norte, Güemes, Jesús de Rosa, eh, las provincias, los federales, los comunitarios, Perón, ¿no? Y, y Kirchner también. Y Kirchner también. Perón y parimos de cantarla. Peteco, qué lindo esto. Ojalá te venga un día a tocar acá la guitarra, che. Jajaja. Jajaja. Viste, después, después de eso, de conocerlo bien, y conocer la, la, la historia un poco, viste, de los argentinos, los italianos, todo eso, todo eso lo viví. Y cuando nosotros llegamos aquí a Buenos Aires, por ejemplo, el Gran Buenos Aires se formaba por italianos, españoles, y provincianos, y provincianos, en su mayoría. Podía haber un portugués que tenga alguna fin, ya, ¿viste? Podía haber estado el ruso también, pero el tanito y el gallego eran lo más, lo más común, y entre los provincianos, santigueños y correntinos abundaban. Abundaban con toda una historia de, de desarrollo distinto, a los mendocinos, a los zufaninos, a los salteños. santigueños y correntinos marcaban una, una diferencia, y una, y una cosa, también, de, porque, fue un choque de cultura, eso. En la época de Perón, que vinieron todos los provincianos, a Buenos Aires, a comparar el Gran Buenos Aires. Sí. ¿Te reivindicás peronistas, Beteko? Totalmente, hoy, en el, en los, en los albores de mi vida, eh, puedo decir tranquilamente, que soy peronista, y que es lo mejor, para mi vida, lo mejor para mi, idea de la vida, para mi idea social, del mundo, todo, ¿no? De lo otro, de mis creencias, en lo filosófico, sobre la vida, y el ser humano, no hablemos, hablemos de lo, de lo social, ahí, eh, reivindico, eh, el peronismo, la idea de Perón, la reivindico, y a la compañera Evita, con su, con su mística, también, y comprendiendo, este pensamiento, y hoy en día, eh, en Cristina, también, hallo, eh, una compañera, que siente, y palpita, de una manera, muy, muy especial, y muy parecida, eh, sobre la mística, del peronismo, eh, adaptándose, a, al mundo, y adaptándose, a lo posible, en el mundo, eh, a veces, cuando, cuando pienso, en profundidad, sobre el ser humano, y sobre, sobre el, el, el destino de la humanidad, me doy cuenta que, eh, por lo menos, el 98% de la humanidad, no tiene ningún tipo, de participación, en nada, que, de lo importante, que, pueda estar pasando, el mundo, hoy en día, y eso viene, desde hace como, dos mil y pico de años, viene, sucediendo, de la misma manera, entonces, hasta llegué a pensar, de que, bueno, tendrán razón, cuando escucho, cuando escuchas, a un loco, que dice que, bueno, que finalmente, el agua, se va a tener que cobrar, si, según nuestro pensamiento, vos lo quieres matar, o cuando escuchas, que posiblemente, la, el virus, haya sido, para eliminar, una gran parte, de la humanidad, como solución, eh, estoy hablando, como solución, entonces, si vos empiezas a escuchar, esos rumores, y todo eso, dices, bueno, posiblemente, era que tengan que eliminar, una parte de la humanidad, ¿viste? aunque nos duela a nosotros, bueno, perfecto, gracias, gracias a ustedes, que, que tema nos regalás, que tema te gustaría escuchar, para cerrar la nota, y algunos, riendas libres, si tienen, dale, dale, vamos a meter ahí, algo de riendas libres, claro, bautismo de manantial, por ejemplo, bautismo de manantial, si, y, que, y, que, bueno, un saludo, hay un montón de gente, que te mandaron mensajes, que, un saludito ahí, un saludito, te tengo un abrazo enorme, para todas y todos, gracias por pasar por Barrio Dentro,